Fue hacernos eco de un reclamo de la sociedad, de muchos vecinos, y también quiero aclarar que en el Consejo de hoy ingresaron dos notas de particulares, Marcela Villanueva y Jorge Nicolay, vinculados al tema de que en la semana pasada se pudo observar en las costas de nuestro río cantidad de excrementos que bañaron nuestras costas y que al día de hoy no sabemos con claridad de qué se trata, según las versiones oficiales no han podido comprobar de qué se trataba, aunque las imágenes eran bastante esclaritas. Por lo tanto es otra vez una preocupación sobre lo que vierten a nuestro río, sobre la materia fecal que efectivamente está en nuestro río. Nosotros nos cansamos de decir que esa situación no puede pasar más, estamos sufriendo la verdad que un ecocidio nunca antes visto sobre nuestras islas, estamos sufriendo sobre nuestro río, también como hace un par de semanas atrás pudimos observar las aguas color verde producto de las que se denominan las cianobacterias que forman como unas algas color verde que se producen principalmente por la cantidad de fertilizantes que se tiran en campos aledaños y que son volcados a nuestro río. Esto lo venimos denunciando no solamente de ahora, sino que ya lo denunciamos también, ya lo denunciaba también la agrupación Villa Sin Veneno como una de las consecuencias del uso de fertilizantes y por supuesto el depósito de fertilizantes que tenemos en nuestra ciudad y por el cual seguimos luchando para que no esté más en ese lugar. Por lo tanto, nuevamente hacernos eco de ese reclamo de que den explicaciones, de que venga medio ambiente de la provincia como se dijo en algunas notas de que se iba a hacer presente para esclarecer la situación y poner en alerta y nuevamente este consejo el grito en decir que paren, que basta con este ecocidio, que no lo soportamos más y también la necesidad por supuesto de recuperar nuestras costas, nuestro río, un frente costero que el municipio ponga a pie en nuestro río. También hoy estuvimos charlando sobre un lote que se encuentra en esa zona, entre 12 y 14 hectáreas que se encuentran al lado de lo que sería el Club Náutico, que es una zona que tranquilamente podría ser aprovechada por los pescadores, tranquilamente podría ser un área turística y un frente costero y que lamentablemente lo seguimos reclamando y nos siguen apareciendo ideas y proyectos para efectivizar esa situación.